Música Ale lola, ale lola, yo canto ritmo kubano Ale lola, ale lola, yo canto ritmo kubano Woma woma i, foma woma uyu lai Woma woma yume, foma woma uyu lai Biki maliba ma kur Ale bile yume... Woi kエlu wongo wyu koba yonu nadila wao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!